Vamos, vamos, Caris, vamos, voy a buscar agua. Tomen un poquito de agua, vamos. ¿Ustedes también? Estoy muy malo. Sí, sí, yo también. Bueno, por eso necesitan hidratarse, vamos. No, no, pará, 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 tengo mucho frío de ustedes. Sí, lo que pasó. No sé. No sé ahora qué pasó. Yo, yo lo último que me acuerdo es que estaba en el aula y terminé en el altillo. Yo igual, yo estaba en la cocina, era de día. Y aparecí tirado en el pasillo y era de noche. ¿A alguien más le pasó algo así? Algo nos hicieron. Tengo miedo, Ram. ¿Qué pasa? Tranquilo, venga, venga, tranquilo. ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó conmigo? No, 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 no. No la voy a mentir, chicos. No sé qué pasó. Pero Nico no está. ¿Eh, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no, 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 pues. No sé. Pero no está. Por eso, ¿con qué vamos a ensayar? ¿Sos tonto? No sé. Lo vamos a ensayar. ¿Entendés que pasó algo grave? Sí. A ver, eh, grave. Grave es hacer el ridículo en la cámara. Eso es grave. Hacer un papel... Basta, basta. Inútil, bostro. ¿Pero qué basta? ¿Vos qué me hablás? A mí, ubicate. Si nosotros no somos nada, ¿qué me decís? No meclelo tu papá con esto. No tiene nada que ver. Ni los nombres, ¿escuchaste? ¿Me pueden cortar, por favor? Tranquilos, chicos. Vamos a tomarnos un café. Nacho, vos mejor no te lo reparto a casa. Está bien, yo me voy. Pero de esto no me voy a responsar. Vayan yendo para sus cuartos, por favor, chicas. ¿Ahora no, Mar? Cielo quiere hablar con todo. ¡Que pere, cielo! ¡Mar! En serio. Hacé memoria, Tiago. Vos estabas ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nico? Hablá. No, no sé, no sé, Tacho. No sé, te juro, no me acuerdo de nada. ¿Y vos, Lucas, sabías que iban a hacer esto? No, yo estoy en blanco como te hago. ¿Seguro? Pues ya nos traicionaste una vez. No quiero que vuelvas a traicionar una vez. Bueno, cortala, Tacho. Pará un poco. No nos acordamos de nada. ¿Te habló Juan Cruz? No, no me acuerdo nada. ¿Vos? Eh, Nico, ¿dónde está Nico? Chicos, podemos hablar. La gitana. La gitana tuvo una visión con Nico y vos. Algo debes saber. Tacho, por favor, podés parar de pensar qué pasó con Nicolás. ¿Vos me estás jodiendo? ¡Casmin! Camín, Camín, decime que viste en tu visión. Tiago, dejála tranquilo. ¡Decímelo, Camín! No sé, Tiago, no sé. No sé, era raro todo. Era como que vos gritabas Nico desesperado y de repente un fogonazo y... Yo sabía que no tenía que ganar. Yo se lo dije. Bueno, bueno, bueno. ¡Tacho! Escúchame, vos no tenés la culpa ahorita. Mirame. De verdad, de verdad, Simón, por favor, dejame que te explique. Yo te... ¡Vos no le tenés que explicar nada! ¡Es enfermo, enfermo! Enfermo sos vos, imbécil. Pará, te voy a matar. ¿Qué haces, Mar? ¿Qué le explicás? ¿Qué le explicás? ¿Qué le explicás? ¿Qué le explicás? Que Luca miente. ¡Para un poco! Por favor, calménse. Fuiste vos, fuiste vos. Fuiste vos, vos trajiste esos regalitos. Por eso que te hago tan raro. No, 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 te juro, yo no me acuerdo nada. A ver, Luca, lo entregaste a mi hijo. No, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo lo sé? ¡No, Tacho! ¡Tacho, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Se acabó! ¡Ahora vienen todos a hablar conmigo! ¡Ven y trae el café! Vamos, vamos. Mar, llevamos café. Yo sé que están mal, chicos. Todos estamos mal. Acaba de pasar algo horrible que todavía no terminamos de entender. Pero ya vamos a tener las puertas. Que no se consiguieran las trompadas. No se dan cuenta que lo único que quieres a gente es vernos así. Mal. Destruidos. Peleados. ¿Qué quieres? ¿Que bailemos? ¿Y por qué no? Déjate de joder, cielo. No, no es así, Tiago. La vida sigue, la vida continúa, así que hay que pararse y para adelante mañana en el concurso de la vida. ¿Qué es lo que está cargando? ¡Desapareció, Nico! No te estoy cargando. No te estoy cargando. Hay que seguir con la vida mientras la buscamos. Mañana van a ir al colegio, van a ir al concurso. Tienen que ensayar, chicos. Si no, no lo van a perder. Pele anda a buscar agua. Sí, cielo, cielo. Me parece que no da que bailemos. Sí, que da. Vamos a ensayar. No, no. No, no, Tacho. Apaga la música. Apaga la música. ¿Qué te pasa? No queremos bailar. Queremos a Nico nada más. Nico no está. Y eso no se puede resolver. Siguen con sus vidas. ¿Olvidarnos? ¿Cómo vas a decir eso, cielo? Vos estás muy mal, cielo. No te importa nada. ¿Era el amor de tu vida? Convertiste en un hielo. ¿Quién sos? Morirá jamás. Guarda tu fe. Te devolver. Y un mundo nuevo verás. Llegar. No importa cuándo. No importa dónde. Una mañana me encontrarás. Yo estoy destruida. Pero tengo que estar entera. Estando unidos, chicos, es de la única manera en que Juan Cruz no se va a poder meter con nosotros. Si en ese tipo te come la cabeza. Te habla por telepatía. Es. No sabemos ni cómo es. No podemos contra él. El cielo va a ver cómo se frena. El hogar tiene una protección. ¿Qué protección, cielo? ¿Cuál? Mirá lo que pasó hoy. Todo lo que pasó hoy fue una obra de Juan Cruz. Nos dejamos manipular. Por eso él entra al hogar. O sea que la protección no es muy fuerte. Si nosotros somos fuertes, la protección es fuerte. Tenemos que estar unidos. Es de la única manera en que él no va a poder hacer nada. ¿Y Nico? ¿Cómo hacemos sin Nico, cielo? Mi hijo está... No sé dónde, pero está. Y si de algo estoy segura. ¿Qué? Así como nosotros no necesitamos a él. Él no necesita enteros. Pero... Bueno. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, vamos. Vamos a descansar que va a estar todo bien. Feli, vos decís que esto va a ser creíble. Chiquis. Oíganme, esto es muy serio. Si esta señora Petuña se entera que el jefecito no está, lo deja en papa y la vía. O sea, como Dios lo trajo al mundo. O sea, con una mano adelante y otra atrás. Sí, 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 sí. O sea... Sí, 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 sí. Bueno, bien. Entonces, gracias a Cristo Rey, yo tengo cosas grabadas del jefecito en caso de necesidad y urgencia. Y esta es una. ¿Estamos? Vale, chiquito. Vale, chiquito. ¡Basta! ¡Numbrarse ya! ¡A bañarse! ¿Qué hace, Ocho? ¡Saque la mano de ahí, nueve! ¡Opa! Bueno. Bueno, vamos. Ánimo, ánimo. A su puesto es todo el mismo, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos, que si no, nos mandan un tutor de santo demonio. Eh, boncha, sí. No, no. Que acá estamos con los chicos y te queríamos decir que la verdad sos un tutor bárbaro. Sos fenómeno. Sos un grosso. Sos increíble. Bueno, chiquito. ¡Con el piso las tengo! Eh, las toallas, las toallas, sí. Sí, las tenía que juntar yo porque era mi turno, pero bueno, me colgué, Nico. Perdón, perdón. ¿Me das un abrazo? Sí. Gracias, gracias por no castigarnos. Sí, vos más que un tutor sos como un padre. Qué padre, sos como un amigo. ¿Tratan al tutor como a un amigo? ¿Hace falta que nos crucemos, tronco? Vivimos en la misma casa, Valeria. No me queda otra. ¿Qué querés que haga? No, no, no hablo de ese tipo de cruce. Hablo de otro tipo de cruce, ¿entendés? ¿Ustedes ya se cruzaron? Así como Tacho y Jazmín fue el lindo cruce. ¿De qué cruce hablas, caridad? ¡Anda! Chicos, no es momento de cruzarse. Bueno. O sea, ¿ustedes se cruzaron así como se cruzan un pingo y un petizo? ¡Dala, carico, dala! Viene la vieja, la está reteniendo. Pero yo no entendí bien el plan. ¿Pueden apretar el botón? ¿Pero cómo le hablo así a las chicas? ¿Y qué? Sí, está miniendo, está miniendo. ¿Qué pasa que te llegaste colgada? No, es que esta crema para los rizos está buenísima, ¿eh? Ah, sí. ¡Ay, yo quiero hacer también! ¿Querés? ¡Ay, dale! Y así, ¿ves? Te lo dejas bien firmes. Ahí está, mirá. ¿A vos te gustan firmes? Sí, me encantan. Me encantan firmes. ¡Y mirá esto! Sí. ¡Está changó! ¿Qué? ¡Ay, me encanta! Lástima que vos no lo puedas usar, ¿no? ¿Qué sí? A mí me encanta este, pero yo prefiero que me deje lisa, lisa, ¿viste? Me le doy todo el día a ese. ¡Ah! Dale, vamos a probar. Sí. Sí. ¿Vale? 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 ¡Se terminó! Eso digo yo, va a ver. Así no va la cosa, ¿eh? ¿Qué temes ese? No sé si le dije, pero yo soy la inspectora y esta inspección viene irregular. ¡Tengo lugar al hombro! ¡Hablemos cara a cara! Perdón, ¿tengo cara de gelo? Está bien, Tiago, ¿eh? Sí. Sí se lo creyó la vieja. Che, por ahí, por ahí hay alguna pista. No lo vamos a ver más. Por ahí pasa lo mismo que con Cielo. ¿Y si no? ¿Chico, dame? Sí. Ay, mis amores. Benditos hijos de mi hijo. Tienen que ser fuertes ahora, muy fuertes. Y tienen que saber que en esta historia todo tiene un porqué y un paraqué. ¿Y cuál es el paraqué de esto? Bueno, eso forma parte del misterio, ¿no? Pero te aseguro que la respuesta llega. ¿Y cómo vamos a hacer para seguir sin Nico, Roberto? Un momentito, ¿cómo sin Nico? Quiere decir que sin su presencia física, Nico no está. Quiere decir que todo lo que hizo Nico, para ustedes lo hizo al Divino Botón. Acá no habrá. Nunca. Sin Nico. Y si algo bueno podemos decir del Pascual de mi hijo. Es que ocupó su lugar con amor. Ya, ya nunca más puede haber sínico. Él está en ustedes. En cielo, en mí. En cada uno. También en cada consejo. En cada broma. En cada reto. Y en cada risa. En cada beso. En cada abrazo que nos dio. Y... Ustedes se van a dar cuenta cuando... Cuando tengan algún problema. Y sientan su voz. Y sientan su consejo. ¿Eh? Y ahí van a saber que nunca más va a haber sínico.